¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Nosotras estamos felices de volver con otro programa y hoy tenemos que celebrar muchas, muchas, muchas cosas. Pero bueno, damos la bienvenida como siempre a nuestra compañera Marta Salas. ¿Qué tal estás? Muy bien. Ivana, ¿cómo voy a estar? Pues aquí otra noche más con vosotras. Con vosotras porque tenemos a alguien más, ¿eh? Exactamente. De hecho, vamos a saludar a nuestra amiga Charo Vergaz. Buenas noches, chicas. Bueno, que contigo no solo hablamos de libros, hablamos siempre de muchas, muchas cosas. De lo que queráis. Además, hoy es jueves, tenemos el fin de semana al caer, las votaciones, que tenemos muchas, muchas cosas este fin de semana que hacer. Podríamos hablar aquí hoy un programa entero contigo, Charo, ¿eh? Yo, lo que queráis. Ya sabéis que disponible para vosotras siempre. Bueno, tú estate pendiente porque vamos a empezar nuestro programa y como siempre tenemos que empezar con, bueno, antes vamos a decir cuáles son los medios con los que os podéis poner en contacto con nosotros. A través de los que os podéis poner en contacto con nosotros. Nuestro Facebook, nuestro Twitter, pero también nuestro Instagram, donde ahí tenéis que estar pendientes de nuestros stories porque hacemos preguntas. Y atentos porque hemos lanzado una y queremos que nos contestéis. No os voy a decir cuál es, porque tenéis que entrar, leerla y contestar. Pero también nuestro WhatsApp, si queréis enviarnos vídeos, imágenes interesantes, nunca vistas, podéis hacerlo para que nosotras también las comentemos aquí en directo. ¿A qué sí, Marta? Pues claro, siempre estamos ahí, atentas al teléfono, al WhatsApp, tanto para los programas del alcalde, que ahí hay que decir que participan mucho. Bueno, pues aquí en 8 Magazine también os podéis enviar preguntas, contenido, imágenes nunca vistas, como decía Ivana. Bueno, de todo, lo que queráis, ahí estamos nosotras. Pero vamos a felicitar ahora sí a los santos de hoy. Son solo dos, así que hoy no nos vamos a alargar muchísimo con los santos. Y también tienen nombres peculiares, por lo menos uno, porque hoy es San Amancio, que parece que sí, que es un poquito más común y se ha oído un poco más. Amancio Ortega. Amancio, exactamente. Por favor, el Amancio más famoso de España. Amancio Prada. También, ¿ves? Que es un gran cantante. Pero directamente conocéis a alguien que se llame Amancio directamente, como un amigo, un familiar, un conocido, por ejemplo. Yo sí. ¿Y sí? Sí, sí. Bueno, oye, de vez en cuando por lo menos... Así que le doy un beso. Felicidades, Amancio. Pero también tenemos que felicitar a Escolástica, que ese sí que es un nombre ya que casi... Yo no he conocido ninguna, pero antes me ha comentado nuestra compañera Samantha González que su bisabuela, uno de sus tres nombres o algo así, era Escolástica. Así que ya está, nos quedamos con esa abuela. Es un nombre muy de abuela, perfecto, de abuela. Sí, ¿verdad? Pues nada, mira. Sí, antes se utilizaba, obviamente, más. Pero también tenemos que celebrar el Día Internacional de hoy, que estábamos comentando antes de empezar el programa. Hoy es el Día Internacional de las Legumbres, de las que ya también Charo ha hablado justo hoy en el programa de la radio. Hemos celebrado el Día Internacional de las Legumbres, que se ha empezado a celebrar relativamente hace muy poquito, porque se propuso en 2018, pero se empezó oficialmente a celebrar en 2019 en Nueva York. Y bueno, poco a poco va cogiendo peso, porque hay que comer muchas legumbres. ¿Cuáles son las legumbres vuestras favoritas? Por ejemplo, Charo. A mí es que me gustan todas, además es una fuente de proteínas vegetales estupenda y debemos, bueno, según los nutricionistas, tres, cuatro veces a la semana es bueno comer legumbres. Y no solamente guisadas, las puedes tomar en ensalada, que hay ensaladas muy ricas, fresquitas. ¿Tú las comes en ensalada, por ejemplo? Sí, he empezado a hacer ahora la ensalada de lentejas, que me queda muy rica. Está muy de moda, yo también, yo de garbanzos la hago, la ensalada. Con bacalao, está muy buena. Con bacalao también, mira, aquí luego salen recetas de todo tipo, de verdad. Esto sí, es un día internacional muy reciente, me parece, en comparación con otros días internacionales, que son del 1900 y mucho, este del 2019. Sí, 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 muy muy reciente y por eso lo queremos celebrar, porque a nosotros nos gustan mucho las legumbres y como bien decía Charo, es una fuente increíble de fibra y vitaminas. Así que ahí lo dejamos. Marta, pero cuéntanos las noticias destacadas de hoy. Hoy yo creo que no vamos a tener noticias, porque la noticia destacada de hoy son los libros que nos ha traído Charo Vergaz, porque nos queremos extender un poquito más en este tema, en la literatura. Y tenemos alguno que parece finito, pero que tiene mucho contenido, ¿verdad? Sí. A ver, ¿por cuál empezamos, Charo? Me alegra mucho que digas eso, porque pensé que ibas a hablar del debate de ayer. Ah, pues no, mira, ha sido una sorpresa que tenía para ti. No, 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 la noticia de hoy es que tenemos que leer más. Desde luego que sí, que decimos siempre que siempre es un buen momento para tener un buen libro en las manos. Y desde luego este, El asiento del conductor, de Muriel Spar, es que no sé cómo definir este libro, porque es trepidante, es, yo creo que es de los personajes de la literatura, posiblemente está. O sea, El se, es la más excéntrica, la más estrambótica, la más rara, Lise, perdón, que se llama Lise, el protagonista. Es que no sé cómo decirlo, es como un asesinato, pero visto al revés. La portada ya es un poco inquietante, al mínimo. Sí, bueno, es que ella es muy excéntrica en la manera de vestir, ella se pone cuadros, ropas muy llamativas, con flores. Bueno, ella es una turista noruega que viaja al sur de Italia a pasar unas vacaciones de las que pretende... En el mejor sitio de Italia, ¿no? Seguramente, no lo deja muy claro, puede ser Nápoles, puede ser Roma, yo creo que Roma. Bueno, Roma espera a ver cómo acaba Ivana. Bueno, tiene un final bastante escalofriante, de verdad, os traigo unas cosas últimamente, pero es súper divertido, digamos que es terroríficamente divertido. Terroríficamente divertido, me encanta la definición. El contraste me encanta. Tiene en cuenta que ella se va y quiere buscar a alguien para que la asesine, porque ella no se va a suicidar, entonces es un poco como una locura. Tiene el coraje de hacerlo. Pues es que no os lo voy a contar. Ah, no, 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 no. Es que si nos tenemos que leer todos los libros que nos trae Charo, yo tendría ahora mismo la librería repleta. Son muy cortitos, son muy cortitos, hasta ahora se está trayendo cosas como muy asequibles de leer, que son ciento y pico páginas, novelas cortas, para meteros ese gusanillo de la lectura, porque te gusta cuando terminas un libro y te quedas con ganas de más, que es lo que te pasa con este libro. A pesar del final que tiene tan tremendo. Ay, Charo, es que yo me quiero ir a leérmelo ahora mismo, de verdad. Pero, bueno, en todo caso es súper original, de verdad, es un personaje original, la historia es divertida, aunque es tremenda, porque bueno, pero se crean unas situaciones que es que lloras, o sea, no pasas miedo, porque no es que sea un libro de miedo, pero dices, madre mía, qué tremendo, pero te estás riendo. Pero es, o sea, es una historia que podría ser real, por decirlo así, o es demasiado irritante. Yo creo que no, el personaje está totalmente, es una locura, el personaje, yo creo que no estamos tan locos. Bueno, no nos subestimes, que hay gente muy loca, Charo. Bueno, en todo caso es un personaje de los que se te quedan, de los que pasan a formar parte de tu vida, ¿no? Y os traeré más así parecidos, de estos que son así raritos, pero que te atrapan, que es de lo que se trata. Y luego el siguiente libro, bueno, yo no tengo tatuajes, Ivana, ¿tú tienes alguno? Sí, ¿tienes? Sí, tengo dos, tengo dos. Bueno, Charo no tiene, pero tiene un libro que se llama así, ¿verdad? ¿Y lo pasaste mal con el tatuaje? Absolutamente no, yo no, otra persona, llamada Eduardo Quílez, por ejemplo. Bueno, este es un libro, a ver, es una delicia, es una hermosura del libro, este es un canto a la belleza, a pesar del dolor. Es un relato de Junichiro Tanizaki, es que lo tengo que leer porque es que, pero sí, Junichiro, Junichiro Tanizaki, de sus mejores épocas, cuando él era joven escribió, es una novela que está ambientada en la época Edo, en el 1700, por ahí. No es el tatuaje japonés que conocemos ahora, que está además como muy desprestigiado por todo el tema de la yakuza y todo esto. Esto era cuando el tatuaje, de hecho, el protagonista del libro es un pintor, un artista estupendo, que deja de ser artista, digamos, y baja un poco en su condición para ser tatuador. Y busca esos lienzos perfectos en los cuerpos, sobre todo en el cuerpo de una mujer, que es lo que él busca, esa belleza, esa armonía y esa sensualidad y ese toque de sadismo también, porque él disfruta infringiendo dolor a esas pieles, hasta que encuentra a un ser maravilloso, una mujer espectacular. Tiene un final tan sorprendente que lo tienes que leer varias veces porque todavía como que no... Me gusta muchísimo cómo se va siempre, Charo, los finales. O sea, es que yo ahora mismo quiero hacer eso que hacía esa conocida tuya, que se leía el final directamente. Pues yo quiero hacer eso. Sí, pues es que además tiene unas ilustraciones preciosas que acompañan muy bien a todo lo que él cuenta. Son fáciles de leer. Sí, además tiene una letra maravillosa. Pero de verdad que es un libro muy bello, es cargado de erotismo, de sensualidad, de pasión, por ese tatuaje perfecto que él consigue y un final, de verdad. Que no vamos a definir porque vamos, hay que releer, ¿no? Hay que leerle varias veces porque dices, espera a ver, porque es que te va cambiando ahí y tienes que decir, no sé si lo he entendido bien. Un libro totalmente recomendable. Bueno, y tenemos uno que es bastante grande, veo, pero bueno, cuéntanos. Es muy diferente, ¿no? Bueno, esto es una epopeya, o sea, estamos hablando de la conquista del Polo Sur, de Amundsen-Skodduelo en la Antártida, perdón, que es un viaje que Javier Cacho nos narra, además. Se lee, es tan trepidante lo que nos cuenta que se lee como una novela. Es un viaje, o sea, que esto está basado en hechos reales, lo que ocurrió, ese duelo que yo sé. De alguna manera salieron prácticamente a la par en viajes paralelos, con diferentes técnicas, porque digamos que Skodd era más británico, más militar, él utilizó unos ponis, un tipo de maquinaria diferente, ¿sabes? Diferente a lo que hizo Skodd, que fue más tradicional en sus ropajes, más esquimales, en los perros de trineo, porque el otro eran ponis siberianos. Entonces, bueno, de todas maneras también yo creo que tuvo mucho que ver los elementos, la dificultad del viaje, que era tremendo a principios de 1900, fue una gesta que nadie después volvió a repetir. Y además está explicado al milímetro. Se lee, está muy bien documentado, de hecho Javier Cacho es científico, ha hecho varias historias en el Polo Sur, él mismo con un equipo ha hecho investigaciones, y por eso lo cuenta también y te detalla muy bien, tiene un montón de gráficos de cómo tienes que ir, preparar ese viaje, no solo de ida, sino de vuelta también, porque tienes que volver y tienes que tener previsiones. Es que te pone en cada detalle de todo, y luego ese tremendo final de Skodd, que al final se sabe lo que ocurrió, porque se encontraron sus cadáveres y sus anotaciones, que es lo que él dice de una manera muy tremenda, Skodd no se sabrá lo que pasó por nuestras notas y nuestros cadáveres. Pero bueno, a Monsen llegó al Polo Sur, fue el primero en llegar, y yo creo que es un libro que es, para los que les guste la narrativa de viajes, se puede leer perfectamente como un libro de viajes de ficción, con la cosa de que sabes que lo que estás leyendo sucedió, de verdad. Es real y que es una historia que merece la pena que todos sepamos y también recordemos la gente que ya lo sepa. Yo creo que sí, que a los que les guste, bueno, pues es que esto es después del hombre a la luna, creo que no hay nada más tremendo que una persona haya realizado, es un reto, ¿no? Y es un, bueno, esto es una epopeya. Bueno, cada día se supera trayendo los libros, de verdad. Sí, me lo estoy poniendo muy difícil. ¿Verdad que sí? Bueno, menos mal que tengo muchos libros en casa para... Estás tranquila, ¿no? Sí, tienes allí muchos libros que puedes aconsejarnos. La verdad es que yo creo que me voy a quedar con el primero porque me ha despertado esta curiosidad. Me gustaría saber un poco cómo va y cómo sucede la historia. Porque te gusta que seas céntrica, que sí. Sí. Bueno, además, como está ambientada en Italia, hay que leerlo. Te tira, te tira, Ivana, te tira. Hay que ver qué han escrito. Tienen unos personajes muy curiosos. Pues, Charo, no sé si tus libros hablan también de amor, a lo mejor sí, de una manera diferente. Y hay que recordar que dentro de unos días vamos a celebrar el Día de San Valentín. Y es cierto que cada uno lo tiene que celebrar como mejor cree. No quiero decir que si es San Valentín no tenemos que celebrar con nuestra pareja. Lo podemos celebrar con nuestros amigos, por ejemplo, con nuestra familia. Porque es el Día del Amor en el sentido más amplio. Y en el Valsur están haciendo justo esto. Y han organizado unos photocalls para que nos podamos divertir, podamos sacar muchas fotos. Pero lo más genial del Valsur es que por fin se ha convertido en un espacio pet-friendly y entonces ya podemos ir de compras con nuestras mascotas sin tener que dejarlas en casa. Y por esto les apoyamos muchísimo y les damos las gracias por esta gran iniciativa. Sé que en esta mesa todas somos mascoteras, ¿a que sí? Ya sabes que yo ahora mismo estoy muy contenta. Lo sé, lo sé. Yo soy de Valsur y nada, pues se lo agradezco yo también porque así podré llevar a mi perrito. ¿Ves? De compras. Que sí, es de agradecer, claro que sí. Hay que agradecerlo. Por esta razón nosotros vamos a ver lo que han preparado allí en el Valsur. Vamos a verlo. El muro de la fama o el sillón de los enamorados. En cualquiera de los dos photocalls que tienen aquí preparados en Valsur podemos venir a disfrutar y hacernos una foto. Cuanto menos llamativo es este photocall. Luces, color, ¿qué más se puede pedir para hacerse una gran foto en el Centro Comercial Valsur? Pablo, ¿de dónde surge esta innovadora idea? Bueno, al final San Valentín es una festividad para celebrar con familia, con amigos, con pareja. En los últimos años sí que es verdad que se ha convertido en algo central en la vida de las personas y nosotros queríamos poner nuestro granito de arena con este espacio que hemos creado. Está retratando un poco una famosa serie televisiva americana que todos yo creo que conocemos y reconocemos rápidamente cuando hemos visto este espacio. Y bueno, como además hace poco ha vuelto a emitirse con un reencuentro de los actores, pues bueno, hemos querido hacer un guiño a ese espacio para que todos nuestros clientes puedan rememorarla y tener un recuerdo muy divertido aquí en el Centro Comercial. ¿Qué sería es? ¿Qué sería es? No nos dejes con la duda. Hombre, pues llamándose espacio Friends, yo creo que todo el mundo ya se puede hacer una idea de lo que estamos hablando. Y bueno, creo que es un espacio muy divertido, muy colorido y que además incluso pueden venir con sus mascotas, como podéis ver, para incluirlos dentro de la foto. Y yo creo que lo van a disfrutar mucho nuestros clientes durante todos estos días. Claro, porque el Centro Comercial Valsur es un centro comercial pet-friendly, entonces para eso se hacen estos photocalls. No solo tenemos que hablar de este, sino también otro que lo tenemos en la planta baja, que también está para las mascotas, también para que disfruten ellas. Efectivamente, al final la mascota se ha convertido en uno más de la familia, ahora además está reconocido como ello. Y bueno, pues nosotros, teniendo en cuenta que era algo que estaban solicitando nuestros clientes a través de nuestra recepción como sugerencia, y se había venido a más los últimos meses, pues al final hemos decidido dar este paso y desde el 1 de febrero permitimos acceder a las mascotas. Además, la mayor parte de las tiendas del Centro Comercial y Restauración permiten el acceso, así que yo creo que los clientes, pues yo les animo a venir y a disfrutar de la experiencia, que la verdad que muchas veces a uno le da cosa salir de casa, dejar al perro en casa, pues ahora ya no es necesario, ahora puedes venir con él y disfrutar de tu día de compras, incluso ahora en las actividades que estamos desarrollando para ellos, pues disfrutar de los eventos con ellos. Bueno, hablamos de este photocall en concreto en el que estamos ahora mismo, lo tenemos dedicado un poco de cara a San Valentín, pero no solo enamorados pueden hacerse fotos aquí, también se puede sentar aquí cualquiera que le apetezca y quiera hacerse una foto con su amigo, con su familiar. Exacto, al final aquí lo pone bien claro, yo estaré aquí para ti, Better Together, o sea, al final la familia no es solo donde nacemos, sino también la que hacemos durante el transcurso de nuestra vida, entonces yo creo que ya no solamente la pareja, sino también los amigos que hacen contigo la vida, pues creo que es un espacio para tener un recuerdo con ellos. Porque este photocall no es solo de enamorados, también para las amigas que también están enamoradas las unas de las otras. Chicas, vosotras sois las tres amigas, ¿verdad? Hombre, somos las tres amigas, siempre. No hace falta aquí que venga ningún chico a daros amor. Sin duda alguna, no sirve para nada. Es broma, que tengo novio. Eso os iba a preguntar, ¿tenéis novio las tres? No, yo no. Yo sí, y así va a seguir mucho tiempo. Nosotras dos estamos casadas. Medio casadas, vamos a decir que hoy os veo muy jóvenes. ¿Habéis visto este photocall pasar y habéis dicho, aquí nos tenemos que sentar? A mí lo que más me ha llamado la atención es el neón rosa. He dicho, Lorena, mira, vamos a hacernos una foto. Es súper chulo los colores, el ambiente, todo. ¿Tenéis perro o mascota? Yo sí, yo sí, yo tengo tres perretes. ¿Sabes que aquí puedes traerlo también para hacer una foto al perro? Son muy grandes. Mira, le sientas ahí en el sofá. El mío sí que entra, el coque sí que entra. Es un perro salchicha, o sea que... Ah, bueno, me traigo los chihuahuas también. Bueno, aquí, si hace falta traer a las tortugas, los chihuahuas, los peces, da igual. Chicas, nos hacen una foto, así que sonreíd. A mí me gustaría saber un poco, pues ya sabemos de dónde nace la idea de hacer un photocall, también para llamar un poco la atención del que pasea por las calles del centro comercial y que le apetezca también disfrutar un poco del ocio. Pero supongo que es complicado el llegar el momento en el que se necesita hacer una decoración, tanto de este photocall como el de las mascotas. ¿Cómo se decora un photocall para que llame la atención? Claro, a ver, al final son acciones que pensamos con mucho tiempo de antelación porque hay que tener en cuenta muchos factores. No solamente tiene que ser llamativo, sino que tiene que ser seguro para todos los que quieran hacerse fotos, tiene que ser duradero para que durante todo el periodo en que se está haciendo esta campaña pues esté en perfecto estado para que toda la gente pueda hacerse fotos. Entonces es un proceso que lleva tiempo y lo hacemos con mucho cariño y con mucho mimo. Tenemos que hablar también de las fechas, ¿no? Este photocall es temporal. Efectivamente, este espacio le tendremos desde el día 9 hasta el día 19 de febrero y el otro espacio que hemos creado para mascotas empezamos en la misma fecha, pero eso lo mantendremos hasta finales de mes para que también coincida con el desfile de mascotas que tendremos con razón de carnavales y ya en marzo lo retiraremos. No sé si con idea también de ampliar fechas en vista que llame la atención a la gente e interactúe también con el photocall. Bueno, a ver, nosotros a eso nunca estamos cerrados. Siempre cuando hemos tenido una actividad que hemos visto que ha gustado mucho la hemos mantenido. El ejemplo más cercano lo hemos tenido con pingüinos que al final en virtud del éxito que estaba teniendo la exposición en principio iba a estar hasta el 22 y al final la ampliamos hasta el 31 de enero. No se descarta que este photocall pues tenga un gran éxito, la gente lo esté disfrutando mucho y decidamos ampliar un poco más el tiempo para que la gente pueda llevarse su foto. Supongo que estas acciones al final están consideradas para que las ventas también aumenten dentro del centro comercial y en los comercios, ¿qué supone eso? Claro, a ver, al final un centro comercial no solo es un espacio de compras, también tiene que ser un centro de experiencias y de ocio. Entonces, un poco en busca de esa experiencia de compra y de esa diversión, ese ocio de la gente, pues montamos estos espacios para que la visita del cliente sea más completa y no solo sea venir y comprar e irse, sino que puedan estar con nosotros y pasar un día más divertido. ¿Primeras experiencias del público que pasea por aquí? ¿Qué es lo que estáis viendo? ¿Qué es lo que estáis conociendo de ellos? Pues la verdad es que nos ha sorprendido mucho porque desde primera hora, desde que abrimos los espacios ya la gente está haciéndose fotos, hemos tenido ya perros en el otro fotocall, hemos tenido grupos de chicas y de amigos que ya se han hecho fotos aquí en este espacio y seguro que el fin de semana se incrementará. El fotocall dedicado a las mascotas, que tan importantes son casi para todos los que tenemos mascota, que lo que comentabas tú antes, Pablo, que los tenemos ya como un miembro más de la familia. El hecho de poderles permitir el acceso al centro comercial, supongo que también dará mucho pie a que mucha gente también pueda venir con la mascota, pasear y también hacer unas compras, ¿no? Sí, a ver, al final, como decía antes, muchas veces la gente que tiene mascotas le da cosa, elisea de compras, dejar al pobre animal en casa, que a veces está muchas horas solos, y con este paso lo que permitimos es que la gente pueda venir a hacer lo que tenga que comprar y que además pueda pasear a la mascota, estar con ello y no tenerle que dejar en casa y a lo mejor horas o incluso todo el día en ciertas ocasiones. Entonces, bueno, permitimos que sea más inclusivo el centro comercial y que también toda esta gente que tenga mascotas pueda pasar la jornada con ellos. Y, por supuesto, darle la importancia que tienen tanto a las mascotas, Pablo, como a las personas que más queremos para sentarles aquí en este sofá, que, por cierto, es comodísimo. La verdad que sí, me ha sorprendido, es muy, muy cómodo y la verdad que sí, que al final es lo que buscamos con este tipo de acciones y esperamos que el público lo disfrute mucho. Y ahora tenemos que hablar del Instituto Ophthalmológico Recoletas, porque tienen una nueva incorporación, pues sí, amplían su equipo médico y vamos a felicitar y a dar la bienvenida a Carlos Narváez, del Instituto Ophthalmológico Recoletas, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Especializado en pediatría y estrabismo, ¿verdad? Correcto, eso es. Bueno, llevas muy poco aquí en Valladolid, ¿verdad? Llevo dos semanitas, pero bueno, la verdad es que estoy muy contento, el cambio me ha salido a bien. Bueno, nosotros estamos contentos de poderte tener aquí, porque siempre necesitamos especialistas, sobre todo, que cuiden la salud de nuestros pequeños, porque es de ello que vamos a hablar hoy. Exactamente. Sí, yo creo que, bueno, pues al final la gente está muy concienciada y antes no se prestaba tanto a la salud de los niños, tanta atención, y ahora yo creo que cada vez es más frecuente y le damos la importancia que realmente tiene. No tengo hijos, pero creo que es bastante complejo detectar que hay algo que no va bien, algún problema, porque son niños y a veces cuando son muy, muy pequeños no pueden hablar y no podemos saber efectivamente que ya hay algo que no está yendo bien y se necesita la ayuda de un profesional. Exacto. Bueno, pues un adulto tiene la referencia de lo que es ver bien y lo que es ver mal. Puedo hablar con un amigo y decirle, oye, no ves ese cartel, o yo sí lo veo. Un niño no tiene referencia de si ve bien o ve mal. Normalmente incluso a los niños, nosotros nacemos sin aprender a ver, los ojos se van desarrollando, con lo cual, si un niño tiene problemas de visión desde que es muy pequeño, no tiene referencias de si ve bien o ve mal. ¿Cómo podemos evitar estos problemas y que estas patologías vayan a más, cada vez más y que se conviertan en irreversibles? Bueno, pues hay que prestar atención. Muchas veces son signos tan sutiles desde que nacen, por ejemplo, si un niño no fija la mirada o no nos sigue, no nos hace gestos, no responde a nuestros gestos, bueno, hay que ser muy consciente y que estar atento a muchos signos que son indirectos, pero que nos pueden estar informando de que hay un problema. Y muchas veces la única forma de descubrirlo es traerlo a una revisión. De hecho, los pediatras recomiendan revisiones cada cierto tiempo para detectar algunos problemas que muchas veces, si de otra forma, pasan completamente inadvertidos. Desde luego será muy útil y casi diría un deber hacer una revisión cuando son muy, muy pequeños, cuando estamos hablando de que son bebés, porque allí, como estabas contando, la vista poco a poco se va desarrollando porque no tenemos la vista desarrollada cuando nacemos. Entonces, allí sería lo ideal hacer una revisión para ver qué tal va la situación. Mira, los pediatras, por lo general, cuando nacemos, una de las cosas que observan siempre es, por ejemplo, el reflejo de la pupila. Nosotros, cuando nos hacemos una foto con flash, muchas veces nos pasa que observamos el reflejo de la pupila de color rojo. Bueno, pues es una de las cosas que miran los pediatras y es muy importante observar en el nacimiento, que este reflejo sea de color rojizo. Eso nos está indicando que el ojo por dentro está completamente sano. Y bueno, pues en general, los pediatras suelen recomendar, y nosotros creemos que es una buena edad para hacer una primera revisión oftalmológica, los tres o cuatro años de edad. Bueno, pues porque el niño a esa edad ya habla, ya se comunica y es más fácil interpretar si ve bien, si no ve bien y sobre todo cuantificarlo, medirlo. Pero vamos, se pueden revisar desde que son prácticamente recién nacidos. ¿Cuáles son las patologías más comunes que se pueden detectar en niños? Pues mira, lo más frecuente es la presencia de algún defecto de refracción, es decir, la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo, eso es sin duda lo más frecuente. También es muy frecuente que presenten estrabismo, es decir, que un ojo no esté perfectamente alineado con el otro, sino que apunte en otra dirección. Y finalmente también es muy frecuente el ojo vago. Un ojo vago es un ojo que no ve bien, es decir, por mucha graduación que le pongamos o por las condiciones mejores que lo tratemos, es un ojo que no tiene la misma visión que el ojo bueno. ¿Y qué diferencia hay entre las patologías que se pueden detectar en mayores y en pequeños? Se tratan, imagino, de esta manera. De forma muy distinta, sí, totalmente. Sí que es verdad que hay patologías que se pueden presentar en personas mayores y también en niños, por ejemplo, las cataratas o el glaucoma, que afortunadamente es muy, muy poco frecuente. Pero bueno, lo importante es entender que el ojo del niño se está desarrollando y con lo cual no tiene la misma visión que un adulto, no podemos tratarlo igual que un adulto, no podemos ponerle las mismas gafas que un adulto o las lentillas. Hay que explorarlo de forma distinta. Los niños muchas veces no manifiestan si ven bien o ven mal y hay que descubrirlo por algunos medios que no son los tradicionales. Y hay que mirar muchas otras cosas que un ojo adulto ya las tiene desarrolladas y los niños hay que vigilar si lo desarrollan convenientemente. ¿Qué podemos hacer en casa para, bueno, decir, a lo mejor puedo hacer esta pequeña prueba para ver si efectivamente mi hijo ve bien o a lo mejor no? Si tenemos duda, desde luego, acudir a un profesional. Sí, eso es. En cualquier momento, en cualquier caso de duda, lo ideal es contactar con un profesional. Por ejemplo, en el caso de un bebé, simplemente observar si cuando tiene unos mesecillos de vida, si le sonreímos, si le hacemos cara a Antoñas, si nos responde con gestos visuales, enseñarle objetos brillantes y hacerlos que lo siga en todas direcciones. ¿Cuándo son más mayores? Bueno, pues fijarnos en detalles, por ejemplo, si se acerca mucho al papel o se acerca mucho a la pantalla de la televisión para verlo bien, si frunce el ceño o si se queja de los de cabeza. Pues estos signos hay que observarlos porque pueden ser signos de que hay algo visual detrás. Y, bueno, muy importante, pues sobre todo cuidar a nivel visual, intentar limitar lo máximo posible la hora de pantallas, que estamos rodeados de dispositivos móviles. Uy, estás sonriendo, esto es que es un problema muy común. Sí, esto es una consulta muy frecuente, además esto yo sé que es como ponerle puertas al campo, es muy difícil porque estamos rodeados de tecnología a día de hoy, pero hay que intentar, bueno, limitar una serie de horas máximas al día. La Academia Americana de Ophthalmología Pediatrica recomienda como mucho dos horas al día y es mejor que estén fraccionados en periodos cortos, en periodos de 20 o 30 minutos, intentar no exponerles durante mucho tiempo. Favorecer también mucho la actividad física al aire libre, la luz natural se ha demostrado que es un factor protector buenísimo frente al desarrollo de miopía. Bueno, pues en general comer de todo, vida sana, por supuesto. Se presentan muchos casos que por lástima se detectan no a tiempo, entonces, claro, desarrollan problemas más graves e irreversibles. Afortunadamente a día de hoy ya no tanto, yo creo que antes sí que nos encontramos personas muy mayores que tuvieron un problema de niños, no se lo detectaron a tiempo y bueno, pues han quedado con un ojo vago de por vida y afortunadamente hoy eso cada vez es menos frecuente. La gente yo creo que está concienciada y los pediatras también insisten mucho desde este punto de vista y nos traen muchas veces a los niños simplemente para revisión, yo creo que es lo adecuado, enviarles de vez en cuando una revisión porque podemos descubrir un problema. ¿Cuánto tiempo más o menos? Pues me recomiendo más o menos empezar a los 3-4 años, si no hemos detectado ninguna cosa rara antes, a los 3-4 años, y una revisión cada año o dos años es recomendable. Y sobre todo durante la edad escolar es muy recomendable. Sí, sobre todo, ¿no? Cuando empiezan a forzar la vista. Exactamente, a partir de los 7 años puede empezar a padecer la miopía, durante la adolescencia también es conveniente porque tomamos una serie de malos hábitos, entonces sí que puede ser interesante. Bueno, esos consejos realmente son oro para nosotros, para cuidar la salud de nuestros pequeños. Muchísimas gracias por estos consejos. A vosotros. Y bienvenido a Valladolid. Muchas gracias. Esperemos que te quedes muchísimo tiempo. Seguro que sí, seguro que sí, tengo muchas ganas. Muchas gracias. Nosotros ahora nos vamos a publicidad, pero volvemos enseguida, así que no toquéis el mando. Tenemos un tema pendiente del que tenemos que hablar y lo vamos a hablar ahora mismo porque tenemos que dar todos los detalles necesarios para podernos preparar a la hora de ir a una ceremonia como puede ser una boda, una comunión, una fiesta importante. ¿Con quién vamos a hablar de este tema tan interesante? Pues con Lauvud, con Laura, que también nos acompaña. ¿Qué tal? Hola, buenas. La semana pasada decíamos que teníamos un tema pendiente, que es el tema de las ceremonias, porque ahora sí se va acercando la temporada y la gente empieza a tener dudas porque no sabe cómo se tiene que preparar para una ceremonia en concreto. Entonces vosotros estáis ahí preparadísimos ya desde hace mucho. Exacto, ahora viene toda la temporada, empieza dentro de poquito y bueno, pues como también ya poco a poco se va volviendo otra vez a celebrar eventos y bodas, pues la verdad que esta campaña se prevé bastante positiva y nosotros hemos venido hoy a hablar sobre todo de los bolsos para las ceremonias, no solo para lo que son bodas, pues si no hay un montón de ceremonias, pues como comuniones, bautizos, lo que son las graduaciones y luego pues los eventos que uno va, pues inauguraciones y bueno, pues también cuando vamos al teatro y bueno, pues a conciertos y todo este tema, ocasiones especiales que estemos esperando allí, porque los bolsos que vamos a ver hoy no son bolsos que se tienen que utilizar solo en un día concreto, porque antes pasaba muchísimo que se iba a una boda, se compraba un bolso y se guardaba, pero no, esto no va a pasar, porque hoy vamos a presentar unos bolsos que sí se pueden utilizar en diferentes ocasiones y no tenemos que esperar un evento tan grande como puede ser una boda, son bolsos que se tienen que usar. Eso es nuestro objetivo, sobre todo es que cuando fabricamos los bolsos son muy cómodos, porque para nosotros una ceremonia, un evento, tienes que ir sobre todo muy cómodo, que el bolso no te condicione el estar a gusto en el evento. Entonces, para nosotros eso es muy importante. Entonces, los bolsos que fabricamos nosotros, pues no pesan, son muy ligeros y luego pues tienen sus pequeños trucos y además son bolsos que no son para un solo día, sino que tú puedes adaptarlo según el look que vayas a llevar, pues una noche que vayas a salir de fiesta, pues te puedes poner un bolso que te hayas comprado para una ceremonia, porque bueno, pues al final tenemos una infinidad de complementos dentro del bolso, que son pues lo que son las tiras, pues las hacemos pequeñas, largas, medianas y entonces pues también puedes utilizar el bolso para cada ocasión. Son bolsos manejables, como bien decía, son ligeros, porque es cierto que empezamos el día en la ceremonia y estamos tan estupendas con ese bolso, pero es cierto que cuando van pasando las horas el bolso empieza a pesar y es cierto que esos bolsos yo le he podido comprobar, porque sí que los he visto, los he manejado un poco y son muy, muy ligeros. Son muy ligeros, ya de base lo que son los herrajes intentamos que sean lo más ligeros posible. Y luego, otra cosa que también tienen, pues es que, bueno, pues son muy cómodos porque te lo puedes poner tanto en bandolera como si vas a un cóctel, hay unas tiritas que las ponemos así en la muñeca y entonces tú puedes estar con la copa, el bolsito aquí y entonces puedes ir tranquila sin pensar dónde he dejado el bolso o dónde meto el bolso, porque a veces vas a un vestido muy bonito, por ejemplo, muy bonito, muy elaborado, como por ejemplo el que hemos traído hoy con pedrería y vas con el bolso colgado y a lo mejor es una pena, porque ese vestido hay que lucirle porque el vestido tiene su propia... Se tiene que tapar lo menos posible. Claro, tiene su propia personalidad. Entonces, si lo llevas en la muñeca, pues al final, bueno, pues ahí lo tienes controlado, no estropeas el vestido... No pierdes el bolso. No lo pierdes, que es muy importante y es cómodo. Laura, ¿cuántas veces ha pasado en una ceremonia, estamos pendientes del bolso, luego nos olvidamos del bolso y a la noche, cuando vamos a buscarlo, no lo encontramos? Bueno, es increíble en los sitios, en objetos perdidos, bueno, la cantidad de bolsos que puede haber en objetos perdidos. Yo he tenido la experiencia y yo no pensaba que objetos perdidos serían tan... Entonces, bueno, pues intentamos que esas cosas no pasen y tanto en los bolsos de mano como en los bolsos ya, pues un poquito más grandes, más pequeños, porque en las ceremonias, claro, condiciona mucho el tema del móvil ahora mismo, entonces, por eso hay diferentes tamaños. Es verdad que en ceremonia, lo que es la madrina en una boda, pues no suele llevar móvil, entonces, bueno, pues quieren bolsos más pequeñitos, pero la mayoría de gente quiere que el móvil entre en el bolso, porque también esto nos ha pasado. Claro, entonces condiciona mucho, es verdad, el tamaño de los bolsos, cada vez los tenemos que hacer un poquito más grandes, porque los móviles, el móvil, es súper importante a la hora de vender un bolso, o sea, es un tema, pues que parece una tontería, pero es importante, pero fíjate, de hecho, estabas hablando del tamaño del bolso y tenemos el bolso rojo, que yo creo que es mi favorito, tengo que decirlo, es mi favorito. Es un bolso grande, pero no abulta mucho, es muy estrecho, esto quiere decir que es muy práctico realmente, fíjate, casi ni se ve de lo finito que es. Eso es, eso es, es un bolso con ese, por así decirlo, ese dibujo en forma de rayo, con esos cristales Swarovski. Voy a coger el bolso porque efectivamente creo que no se ha visto, a no ser que conseguimos... Y le mezclamos con un charol. Sí, se ve. Entonces, al mezclarle tanto brillo, pero más. Ahí lo tenemos, eso es, ahí, ahí. Y entonces es un bolso que, la verdad, es que es perfecto. Es perfecto porque, claro, un bolso, si tú tienes un vestido sencillo o muy sencillito en negro o en rojo, le pones este bolso y realmente realza el look total. Entonces, ese tipo de bolso es para llevarlo con un vestido sencillito, elegante, pero sencillo. Porque es la joya de todo el look, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el look que hemos traído hoy es un vestido, pues, de pedrería, muy bonito y muy elaborado. Y lo que le combina es un bolso muy sencillo, muy sencillo, para que no le quite la personalidad al vestido. Y, sin embargo, ese bolso que te ha gustado tanto, ese tiene personalidad propia y es para dar personalidad al look con ese bolso. Por así decirlo, los bolsos casi hablan por sí solos. Y son muy importantes a la hora de ir a un evento, a una ceremonia, pues, que tengamos en cuenta qué nos vamos a poner y si le queremos dar importancia al nuestro look o al bolso. Y siempre, yo siempre recomiendo, siempre digo, porque hay mucha gente que quiere hacerse el bolso con los mismos tejidos que el vestido. Y yo siempre digo que hay que arriesgar. Es mejor romper. Hay que romper. Un bolso tiene que tener, los bolsos tienen su propia personalidad. Y si es verdad, si quieres dar importancia al vestido, pon un bolso neutro, totalmente. Pero si quieres, realmente, pues, buscas un bolso especial, porque no tiene sentido hacer un bolso especial a mano, con lo que conlleva todo ello, si al final se va a matizar con el propio vestido. Con el propio vestido, claro. Pero bueno, esto es ante gustos, no hay nada. Sí, desde luego. Y siempre digo, en la moda vale todo, siempre que haya un equilibrio. Desde luego. Y vosotros estáis allí para aconsejarnos y para, bueno, tomar la mejor decisión que podamos para ir cómodos y guapos, que esto también es importante. Uno se tiene que sentir guapo y muy cómodo. Y para nosotros fundamental es que vayas cómodo, porque entonces vas a disfrutar del evento al 100%. Al 100%, entonces, bueno, pues al final luego siempre vas a contar con que, bueno, pues lo que es, nuestros productos son cómodos. Claro. Y, bueno, pues que dan un resultado súper interesante. Laura, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Es un placer siempre venir aquí. Bueno, la semana que viene vamos a seguir hablando de ceremonia. Eso es, porque la ceremonia tiene mucho recorrido. Entonces, no se puede solo hablar en un programa. No, 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 no. Entonces, bueno, estaremos unos días ahí. Me parece bien. Aunque, bueno, la semana que viene San Valentín y también tendremos que hacer un niño, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Nosotros estaremos espectáculos para la semana que viene para seguir hablando de moda. Pero ahora sí tenemos que seguir hablando de moda, porque tenemos que hablar de Moda Ré, la nueva tienda de Cáritas que abre aquí en Valladolid una moda sostenible y ética. ¿Y queréis saber el por qué? Pues miradlo. Ya vamos a ver qué es lo que tenemos en esta tienda de Moda Ré. Nos va a explicar también en qué consiste. Bueno, pues, Cristina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos qué es esto de Moda Ré, esta tienda de Cáritas que habéis abierto recientemente. Cuéntanos. Pues te cuento. Mira, Moda Ré es un proyecto a nivel nacional. Es un proyecto creado a raíz de las empresas de inserción de todas las Cáritas diocesanas de España. Se ha unificado todo en una cooperativa creada por todo, empresas de Cáritas, de Cáritas diocesanas de Valladolid y de Cáritas diocesanas de cualquier, de la mayoría de las ciudades de España. Este proyecto consiste en darle utilidad social a la ropa que nosotros ya no utilizamos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo es el proceso? Porque nosotros no venimos a esta tienda a donar la ropa. Esto tiene un proceso que empieza en otro sitio, ¿no? Sí, sí. Este proyecto, que aquí empezamos en el mes de diciembre, empieza por la colocación de los contenedores. Colocamos contenedores en la ciudad. Hemos empezado por, empezamos por la ciudad y los pueblos del Alfoz. Poco a poco vamos aumentando el número de contenedores, vamos aumentando, abarcando más espacio físico. Entonces, en esos contenedores la gente tiene que echar la ropa. Tiene que meter la ropa toda, la buena y la mala. ¿Por qué? Porque nosotros o reutilizamos o reciclamos. Entonces, cuanta más ropa, mejor. Lo que sí que es importante es que esté en bolsa cerrada. En bolsa cerrada, ¿para qué? Para que llegue en buen estado. Claro. Porque se evitan manchas, se evita que se desemparejen los zapatos. Claro. No podemos vender un par de zapatos si no tenemos la pareja. Evidentemente. Y con esa ropa que sí que vale, ¿qué hacemos? Con esa ropa, con la que vale y la que no vale, toda la enviamos a una planta de tratamiento de la cooperativa, de la cooperativa de Cáritas. En concreto, nosotros mandamos a Barcelona, tiene una planta de tratamiento muy grande, donde clasifican, ahí seleccionan. En Barcelona, Cristina, ya la limpian, la higienizan, encima ahora con temas de pandemia, me imagino que hay que tener un poquito más de cuidado. Se higieniza. Lo hacen todo allí y luego ya vosotros pedís la ropa que necesitáis para aquí, para la tienda, ¿no? Eso es. Hacemos este proceso de emperchado, de clasificado, de etiquetado, ponemos nuestra etiqueta, ponemos nuestros precios y higienizamos. Higienizamos una segunda vez, ¿no? Una segunda vez. Todas las prendas que salen de Barcelona y llegan a Valladolid se higienizan dos veces, una vez en Barcelona y otra vez en Valladolid. Que quede claro, por si acaso, ¿eh? Dos veces. Hemos hablado de ceremonias y tenemos que hablar también de festivales porque llega el tercer festival de la magia de cerca aquí en Valladolid. Estamos felices porque tanto a Marta como a mí nos encanta. Después de las mascotas, lo que más nos gusta seguramente es la magia. Ya está, lo hemos decidido, Ivana. Sobre todo porque nos pone muy nerviosas, lo hemos dicho también el otro día, porque no entendemos, no entendemos y vamos a hablar con Fernando Arribas. ¿Qué tal estás? Muy bien, Ivana. Bueno, espero que estés feliz de este tercer festival que por fin llega. Sí, feliz de poder volver a retomar este festival que el año pasado no pudimos hacerlo por la pandemia y que en el año, en el 20, tuvimos que cortarlo a la mitad. Porque justo como es febrero, marzo, cuando llevábamos tres semanas haciendo, porque es solamente un día a la semana, y cuando llevábamos tres, pues hubo que cortarlo. Pero bueno, los tres que no pudieron venir en el 20 están este año con otros. Lo entendieron, obviamente. Claro, sí, sí, y encantados de venir, porque ya va tomando su nombre internacional el festival y están deseando, ya nos llaman los magos importantes para venir. Para participar, ¿no? De hecho, tenemos un cartel, ¿no? Muy bueno en cuanto a magos. Increíble, increíble. Es que hay dos campeones del mundo, un subcampeón del mundo y luego los otros tres son grandes premios nacionales de magia. Porque, ¿sabéis que España es la primera potencia mundial de magia? ¿Primera potencia mundial? Sí, bien, los últimos dos campeonatos mundiales que se celebran cada tres años, los dos grandes premios mundiales de magia han sido españoles. ¡Qué orgullo! Sí, claro que sí. Algo que celebrar, sin duda. Además hay que contarlo, porque la gente además tampoco lo sabe mucho, entonces comunicarlo, ¿no? Claro, nosotras nos dedicamos más bien solo a disfrutar de la magia, pero nos paramos muy poco a investigar sobre este tema. Nosotras que nos encantan y lo sabíamos, somos fans absolutas de la magia. ¡Qué mal! Y de hecho yo estoy deseando que llegue el 18 de febrero porque será cuando comience este tercer festival de magia de cerca, ¿verdad? Y será los viernes a las 8 de la tarde, desde ese día, ¿hasta cuándo? Cuéntanos. Me lo das todo hecho. Me lo he aprendido. Los viernes en el Auditorio López Prieto de la Facultad de Medicina y es a las 8, dura aproximadamente una hora. Y toda la información, venta de entradas y todo esto está en nuestra web, treswhiskiesdobles.magiavalladoliz.es. Ahí es donde tenemos todo. Son seis encuentros desde el 18, todos los viernes. Son seis galas unipersonales, es decir, cada día viene un mago a hacer su gala unipersonal. Y cada viernes es un mago distinto, por supuesto. Y imagino que una persona que quiera, algún espectador que nos esté viendo puede decir, bueno, pues a mí me gusta este mago, yo voy a ir este día. Pero y si son tan fans de la magia como nosotras y queremos ir todos los días, ¿podemos coger quizás algo como un bono? Eso es. Hay bonos de los seis días que además lo que hemos querido ha sido premiar a los grandes aficionados a la magia que se abonan para ponerles solamente de la fila 1 a la 3 los abonados. Y a partir de la 4, 5, 6, hasta la 8 están los que compran entradas de uno. La verdad es que como el Auditorio López Prieto es tan vertical, semicircular y se ve desde arriba, se ve fenomenal. Tampoco tenemos demasiadas entradas, porque estamos con 100 entradas solamente allí, pero es una maravilla porque la magia de cerca, que siempre se hacía con las 20, 25 personas alrededor, poderlo hacer en un espacio donde pueden verlo perfectamente sin cámara, 100 personas, sí que ponemos una cámara cenital y una pantalla detrás del mago por si alguien quiere apreciar el detalle del tapete o algo así. Para no perderse nada. Claro, pero hay muchos magos que dicen, no me pongas la cámara, que no, aquí no hace falta, bueno, pretendemos... Sí, por si acaso. Por si acaso, pero bueno. Es verdad que la magia de cerca es un ámbito, digamos, que ha sufrido bastante durante la pandemia, porque al final es estar muy cerca de las personas. Sí, pero todos los espectáculos... Pero digamos que sí, se ha podido un poco, lo vais a hacer en este auditorio, como decías, reinterpretar un poco este tipo de magia para que ahora también se pueda hacer durante la pandemia y con seguridad. Sí, por supuesto, estamos a... Fíjate que aunque la Junta tiene que estar el 85% de aforo en los teatros, en la Universidad estamos al 50%, con lo cual más aún para que no haya problemas de contagio. Para poder disfrutar los viernes de magia, perfectamente, y muy tranquilos. ¿Sabes que no te vas a ir de aquí? Sin hacer un efecto, ¿no? Bueno, no hace falta ni decírtelo, hombre. Venga, pues mira, mira, os voy a contar una historia, a ver si se puede ver de cerquita. Vale. Habéis oído hablar de Houdini, supongo, ¿no? Sí, claro. Vale, pues este, aquí tengo, es un cartoncito donde tengo encerrado a Houdini, ¿vale? Sí. Está metido en el cartón. Lo tengo atado con esto, yo no sé exactamente esto, ¿cómo lo llamáis esto? ¿Es un encuadernador o...? Sí, es un encuadernador, sí, sí. Y Houdini está dentro, ¿le ves? Está ahí atado con las poleas y todo esto, ¿no? Le voy a volver a poner para encerrarle de nuevo, ¿vale? Ahí, pobre. Sí, pobre, pobre. Y tiene un agujerito ahí en el medio para, ahí, cuando cuadra, ya pongo el encuadernador este de abajo arriba y lo cierro y queda atrapado. Te voy a pedir, tiras un poquito así para que veas que está, está, vale. Pero Houdini, como era escapista, solo con soplar, él sale, 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 escapa y escapa del todo. Y es que yo no sabía cómo funcionaba y me di cuenta hace un par de años exactamente de por qué funciona esto. ¿Os lo explico? Sí, por favor. Porque en realidad, en lugar de Houdini, este en realidad es, mira, Pusdemont. Y él, claro, escapa con muchísima facilidad, ¿le ves? Madre mía, de verdad. No lo puedo creer. Y van a decir cómo no vamos a ser súper fans de la magia. Fernando, por favor, es que esto es maravilloso. Es inexplicable, de verdad. Me dais mucha rabia. Bueno, ilusiónate y ya está, ¿no? Sí, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Fernando. A vosotros. Y gracias por traer la magia aquí a Valladolid, que siempre de magia se necesita esta ilusión, ¿no? Bueno, no os he dicho que esto lo organizamos mi hijo y yo, él también es mago, ya lo sabes. Es verdad, no hemos hablado de él. Ya he venido aquí muchas veces. Sí. Sí, sí. Hay que reconocerlo también. Además, un gran mago, tienes premios nacionales, internacionales también, y lo organizamos entre los dos. Bueno, pues a ver si entre los dos seguís organizando siempre, cada año, estos festivales de magia. Ojalá. En ello estamos, desde luego. Muchas gracias. A ti y a ti. Ahora sí, vamos a seguir hablando de Moda Re, porque hemos dejado el tema a medias. ¿Has oído, no?, del Moda Re. Por supuesto, he estado muy atenta y de hecho es que quiero seguir viendo esa segunda parte de esta tienda que ha abierto Caritas a nivel nacional y que, por supuesto, también ha llegado aquí, a Valladolid. Nos habíamos quedado en esa rehigienización de las prendas, ya hace una vez en Barcelona y otra vez aquí, para que quede todo bien limpito. Cristina, y aparte, como decíamos, les ponemos también, bueno, pues nuestras propias etiquetas, ¿no? Claro. Esta misma, ¿qué?, mantenéis además la misma línea en Caritas de Oda España, ¿no? Sí, sí, sí. En la etiqueta todas entran este logo y cada una tendrá su Caritas de Ocesana, que es la que lo ha promovido y la que lo ha puesto en marcha. ¿Qué precio ponéis a las prendas? ¿Cómo lo hacéis? Tenemos una estimación, de la cooperativa nos mandan una estimación de un margen de precios, pero bueno, luego es una decisión personal. La jefa de tienda, de cada tienda, bueno, pues tiene sus criterios según su experiencia, según su entorno, no es lo mismo vender en una ciudad que en otra. Claro. Entonces, bueno, pues se van variando los precios. Habrá veces que nos equivoquemos, habrá veces que... Os traen ropa buenísima, incluso también, Cristina, sin estrenar a veces. Sí, 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 muchas veces nos llega así, los contenedores, muchas veces que la gente, por lo que sea, tiene que deshacerse de una prenda que no ha estrenado. Mira, aquí estoy viendo una. Esta prenda está sin estrenar. Una que no está estrenada, mira, por ejemplo, si tiene la etiqueta, efectivamente. Por lo que sea. Este pantalón, que también hay ropa de caballero, tenemos hombre, mujer y niño, ¿no? Sí, 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 tenemos hombre, mujer y niño. Perfecto, también tenemos complementos y calzado, que es lo que decíamos, para no tener los zapatos desparejados, por favor, siempre en bolsas. Bien cerradas. Claro, este zapato. Hemos calzado, claro. Este zapato, que está nuevo, claro. Si no encontramos la pareja... Evidentemente, y o somos muy modernos y nos ponemos uno de cada, ¿eh, Cristina? Sí. O si no. Y aquí, bueno, pues podemos ver también cinturones, bueno, hay por aquí, incluso calzoncillos, entiendo, sin estrenar, claro, lógicamente. Lógicamente. Aquí están, ¿eh? Muy bien. Ropa interior, que no sea estrenado, también de niño. Bueno, y esto, Cristina, sobre todo, pues tiene también un fin social, ¿no? Dos objetivos principales tenemos. Dos. Uno es dar trabajo, porque veo que la tienda tiene muy buena aceptación, hay un montón de gente en este momento y también tienes a varias personas trabajando, ¿no? Claro. Sí, ya tenemos creados en todo el proyecto, aquí en Valladolid, cinco puestos de trabajo. En breve va a haber unos sextos, unos sextos por la recogida de contenedores que tenemos que ampliar porque no damos abasto con lo que tenemos. Y luego está el otro gran objetivo que es acabar con el ropero de Cáritas. Sí. Se va a dignificar la entrega de la ropa a los usuarios, a la gente que lo necesita, que van a poder venir y ser atendidos igual que cualquier cliente. Será Cáritas la que les entregue unos bonos sociales para que ellos vengan aquí, adquieran la ropa, tengan una experiencia de compra exactamente igual que cualquier persona, simplemente que no podrán pagarla y se les entregará sin pagar. Darle una segunda vida a nuestra ropa que ya no utilizamos está en nuestras manos. Y ya lo sabemos todo para poder apoyar la nueva tienda de Cáritas, pero tenemos que hablar de mascotas. Porque hemos hablado del Valsur, que por fin se puede ir al Valsur con nuestra mascota para ir de compras, pero también tenemos que hablar del cuidado de nuestras mascotas. Por supuesto, y nosotras tan contentas de tener que hablar una vez más de mascotas y además concretamente de perros y más concretamente de caniches, que a mí, Ivana, te diré que es una de las razas de perros que, bueno, me gustan todos, esto lo tengo que decir ya porque ya lo sabéis, ¿no? Pero los caniches en concreto me parecen una raza muy particular, muy peculiar y muy diferente a las demás, la verdad. Además, fíjate que es una de las razas más antiguas que existen y para esas personas que no soportan el pelo del perro verlo por casa o en el sofá, es la raza perfecta porque no suelta pelos, pero claro, ¿qué pasa cuando empieza la temporada de la pérdida de pelo para los perros? Para los caniches hay un cuidado especial y es muy importante que sigáis al pie de la letra esos consejos. Hoy Leo es nuestro protagonista y es que vamos a hablar de los caniches, una raza, Lola, que tiene muchas peculiaridades y hoy en el Arcadeno vamos a descubrirlas un poquito más a fondo, ¿verdad? Pues sí, porque mira, Leo es un caniche guapísimo, como veis, negrito, y sí que es verdad que parece que esta raza está... Es una raza muy antigua, ¿no? Viene de Francia desde hace, pues creo que del siglo XV o así, ya empezaron a documentar sus primos caniches, pero bueno, lo que pasa es que como es un perro tan inteligente, tan bueno y tal, se parece que se está volviendo a poner de moda. Ya sabemos que las modas siempre vuelven y caniches estamos teniendo pues un incremento de perros de esta raza. Entonces vamos a hablar un poquito de las peculiaridades, de los cuidados especiales que tiene que tener esta raza de perros. Sin duda, una de las peculiaridades que tiene esta raza de perro es su pelo. Desde luego vemos que Leo es precioso, pero es que este pelo Lola nunca deja de crecer, quiero decir, no se le cae, entonces hasta que no se le cortemos ese pelo no va a desaparecer, ¿verdad? Eso es, esta es una raza pues muy agradecida en cuanto a que no tenemos pelos por casa, ya que no lo va a soltar, no se le va a caer el pelo del caniche, siempre es pues así un poco rizadillo, muy ensortijado, y sí que necesita, eso no significa que, hala, como no hay que cepillarle, bueno, no se le cae el pelo, no. Sí que es verdad que no se le cae el pelo, pero por lo menos una vez al mes tenemos que o llevar una peluquería o si nosotros tenemos maña, hacerle un buen desganado, quitarle pues la suciedad que pueda tener entre el pelaje o cortarle el pelo para que pues luzca en todo su esplendor y no tenga problemas de piel que incluso a veces podemos llegar a ver por nudos muy adheridos a la piel. Porque si no, ¿qué es lo que le podría ocurrir si no tenemos esos cuidados? Pues la falta de higiene siempre es mala en cualquier raza de perro, pero este pelo lo que tiene es eso, que atrae mucho el polvo, la suciedad, y un perro que no está higiénico pues tiene siempre más predisposición a tener un problema de piel, dermatitis, incluso la zona aquí de los ojos, los caniches, sobre todo los pequeñitos, tienen generalmente un excesivo o bueno, más lagrimeo de lo normal. Entonces si esta zona de la carita la tiene con mucho pelo encima de los ojos, puede provocar pues hasta alteraciones en la córnea debido a que le molesta, se rascan, ellos no miden cuánto se rascan y ellos mismos se pueden arañar la córnea y hacer una úlcera. Entonces siempre hay que tener atención a la zona de los ojos, que la tengan despejadita o con un kiki o si no, bien cortadito de pelo y pues lavado diario de las legañas y vemos que se empiezan a acumular. O sea, esos serían los cuidados que tendríamos que tener en los ojos, en el pelo, pero imagino que también hay que tener otros cuidados en otras zonas de los caniches, como por ejemplo la boca o las uñas. Claro, mira, la boca de este caniche por ejemplo ya tenemos un problemilla, que lo vamos a solucionar dentro de nada, pero bueno, este es un caniche de un año y sí que tienen predisposición a retener dientes de leche. En ese caso veis ahí dos paletillos de más, estos pequeñitos, esos de ahí, son de leche, son piezas de leche que no se han caído. Al no caerse ellas por sí mismas va a haber que retirarlas. Esto les pasa a otras razas miniatura, otras razas toy, también tienen esa predisposición a no tirar los dientes de leche y que haya piezas supernumerarias que nos van a predisponer luego a que haya más presencia de desarrollo y más enfermedad periodontal. Por lo tanto hay que eliminarlas. Y en el caso de las uñas, ¿qué cuidados deberíamos de tener? Pues en el caso de las uñas, claro, no es lo mismo un caniche gigante que pesa más de 20 kilos, que aunque sea la misma raza el caniche gigante que Leo, ya veis, no tiene nada que ver simplemente por el tamaño. Un caniche de raza gigante con los paseos va a limarse bastante bien las uñas y no va a hacer falta tener un especial cuidado a cortarlas. A lo mejor si de vez en cuando mirar a ver los espolones, si la han crecido, pero no hay que tener un especial cuidado. En cambio, los caniches enanos y los caniches toy, ya que pesan menos de 4 kilos, son muy delgaditos, tienen una estructura ósea muy fina y no tienen suficiente peso para desgastar las uñas. Y tendremos que vigilar porque habrá que cortárselas periódicamente. Además, estos perrines, ya le veis, que es una sílfide, lo que se ha hablado de la estructura ósea muy fina, tienen cierta predisposición a las fracturas. Y entonces, son perros muy ágiles, no es lo normal que se rompan nada, pero sí que es verdad que tenemos que tener mucho cuidado, pues, caídas del sofá, pisotones, porque son muy pequeñines y los huesines también, pues, sufren más. Y desde luego, una de las cosas que nos comentabas al principio es que son perros muy inteligentes, ¿verdad? Son perros muy inteligentes, están catalogados como una de las razas más inteligentes y no la más inteligente. Están siempre buscando actividad, además son ágiles, son juguetones, son buenos con los niños. Les puedes adiestrar muy fácilmente y ellos, además, lo van a agradecer, la actividad. Entonces, aparte de los paseos, que siempre decimos que nos viene bien a todos los perros pasearle, los caniches quizás necesitan un poquito más de estímulo mental y jugar con ellos, pues, a escondernos la comida o, bueno, hay muchos juguetes que les estimulan un poquillo ahí el coco y así les hace también ejercitar su mente. ¿De qué manera potencia su dueña, bueno, la inteligencia de Leo? Pues sí que es verdad que, como has dicho, tiene juguetes que le escondemos la comida y él o los lanza hacia arriba, los lanza, intenta sacarlo con las patas, también intenta meter la lengua por los agujeros para hacer el premio más pequeño y entonces lo saca más fácilmente. Bueno, desde luego está claro que Leo es muy inteligente, al igual que, bueno, toda la raza caniche que, como nos decías, bueno, pues tiene ciertas peculiaridades y gracias a esta entrevista Lola nos ha quedado un poquito más claro. No sé si hay algo más que tenemos que tener en cuenta si tenemos un caniche en casa. Pues mira, otra cosilla más, es una raza que es muy longeva. A pesar de su apariencia, a lo mejor que la veis un poquito frágil, un poco ovejita, que es muy buena, son razas muy longevas. Pueden tener una esperanza de vida de hasta 18 años, con lo cual, bueno, si estamos pensando en tener un perro durante muchos años, quizá un caniche nos vendría muy bien. Y nada más, pues como siempre, cuidados veterinarios, siempre frecuentes, como Leo, por ejemplo, que tiene su arcaplan, eso siempre va a hacer que su esperanza de vida sea mucho más larga aún. Qué gusto de escuchar eso, esos 18 años, porque es que, sin duda, las mascotas nos dan mucho cariño, nos dan mucho amor y ojalá fuesen eternas. Así que, ya saben, para cualquier duda con sus mascotas, acérquense aquí, a la Plaza Santa Cruz número 1, en el Arca de Noé. Nos ha quedado clarísimo que hay que cuidar no solo a nuestros caniches, sino que a nuestros perros en general, pero en concreto, si tenemos caniche, tenemos que solucionar este problema, Marta. Bueno, yo el mío es un shih tzu y también le tengo que peinar mucho, porque tiene un pelo muy difícil, he de decir. Bueno, ya lo llevarás al Arca de Noé, porque allí seguro que te van a dar todos los consejos perfectos para que siempre esté bien, por supuesto. Marta, que ya nos despedimos. Pues ya nos despedimos, ya nosotras hasta ahora sí, esta vez de verdad, hasta la semana que viene, Ivana. Hasta la semana que viene, el viernes estaré, yo estaré, pues me lo pienso. Sorpresa, no lo vamos a decir, no lo vamos a decir. Pero ahora sí, nos despedimos, ha sido un placer estar contigo como siempre y compartir programa igualmente. Y nosotros nos veremos próximamente, pero no cambien de canal, porque se tienen que quedar aquí, en la 8. ¡Os queremos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!